¡Bravo! Por supuesto que el mero día de su cumpleaños hubo una pequeña celebración, debido, claro, a la situación actual. Pero ahora, después de varios meses de su cumpleaños, cuando las cosas se han calmado un poquito más, la orgullosa mamá quiso organizarle una fiesta tirando la casa por la ventana. Este festejo literalmente era un cuento de hadas. Estuvo cargado de magia, sorpresas y muchísima ilusión que se vio reflejada en el precioso rostro de André. Incluso el pequeño se animó a dar sus primeros pasos. ¡Hola! ¡Tan lindo! A través de una entrevista con la revista People en Español, Charlene contó que estaba súper feliz de poder celebrarle el primer cumpleaños a su hijo, celebrarlo en un ambiente tan íntimo y lleno de tanto amor con su círculo más cercano. Charlene organizó esta fiesta en un lugar donde todos se podían divertir, pero que definitivamente los niños fueran las estrellas de la celebración. Principalmente André, él era el festejado. El pequeñín enamoró a todos y cada uno de nosotros con esa sonrisa tan angelical. Además, déjame decirte que se veía espectacular, con esa vestimenta que lo hacía notar como el rey de la fiesta. ¡Dale el 5 de 3! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Papá! Charlene también dijo para la revista que su principal trabajo es mantener la felicidad de su bebito, proporcionarle un hogar lleno de estabilidad y amor, en donde sepa que él contará con cada uno de su familia, que su voz es importante y que sus sentimientos son lo más preciado que hay. Para darle la bienvenida a los invitados, Charlene eligió una decoración, bastante llamativa, con globos azules y plateados. Había muchas estrellas y conejitos. Por supuesto, había un letrero gigantesco que decía André. Geraldine Bazán, gran amiga de Charlene, y su hija Miranda estuvieron en primera fila, acompañando al cumpleañero y celebrando con él. Este día tan bonito. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Cambina! Otra de las grandes sorpresas fue de hecho Silvia, la hermana de la actriz. Ella estuvo mimando, consintiendo y disfrutando al máximo, cada segundo junto a su sobrino. Acerca de su gente cercana, la cantante y actriz mencionó, Mi familia siempre está a mi lado, acompañándonos a cada paso. No puedo terminar de darle las gracias a Dios, por la enorme bendición que me dio al ser mamá, y la plenitud que me ha dado. Vean por favor cómo se... Esta celebración definitivamente será inolvidable para todos los invitados, y aunque por supuesto André está muy chiquito. Ya que crezca y vea esas fotografías de esta preciosa fiesta que le organizó a su mamita, esposará una gigantesca sonrisa. Charlene preparó esta fiesta con todo su amor, un amor de mamá que ella está ejerciendo de manera ejemplar. Muchísimas felicidades a André, y esperemos que vengan muchas fiestas más. Esto fue Famosas de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.